¿Cómo fue el proceso que cada uno de ustedes vivió para estar dentro de Itinerario de la pasión? Bueno, yo llegué a este proyecto porque yo ya había trabajado con el productor, uno de los productores años atrás, y pues me dijo, oye, creo que encajarías muy bien en alguno de los personajes, hay varios, son femeninos todos, bueno, casi todos, y se me hizo muy, muy atractivo, pues el guión y el poder estar en una película de un personaje tan, pues tan reconocido, no solamente a nivel nacional, sino mundial, pues hacer una de las mujeres del dicho, como acabas de decir, pues sonaba sumamente atractivo, y llegué con el director, pero pues yo ya embarazada, y pues me dijo que igualmente, pues encajaba yo perfectamente, pues obviamente, pues Pancho tenía muchas mujeres, las embarazaba casi a todas en su mayoría, entonces pues fue por eso que llegué ahí al proyecto. O sea que hasta fue el debut de tu hijo. Sí, no, ya era su segunda película. Ah. Sí. ¿Para usted? No, para mí fue, este, muy padre porque estaba yo en Chihuahua, yo me había formado aquí actualmente en México, y en esa etapa, bueno, me ofrecen dirigir una obra en Chihuahua y allá estaba yo, y me topo con que unos productores andaban buscando locaciones para hacer una película, y entonces me invitan a, me los presentan, y me invitan a una entrevista, y bueno, conozco más o menos el proyecto, de ahí pasa un año, en ese año, pues yo, este, estando en Chihuahua, les mando, les mando videos, haciéndome yo mismo el casting, y se los mandaba en varias ocasiones, hasta que finalmente llega el callback, donde, bueno, posteriormente en semanas me dicen que me quedo con el personaje. En todo ese transcurso, pues yo me preparé, este, leyendo lo más que podía, visitando lugares donde, históricos, y finalmente también preparándome un poco en la monta y en el baile, porque a Villa le encantaba bailar, eso era una de las características de, que también es poco conocido, de que le encantaba bailar, inclusive cantar, y pues también me preparé un poco en la polca, que era lo que se usaba en esa época. Bueno, pues yo, a mí me invitaron a hacer un casting, cuando me dijeron que era un casting para las mujeres de Villa, de hecho no había una escena, tú tenías que llevar una improvisación de tres minutos, y pues nada, empecé a prepararlo, lo hice, y tuve una entrevista, y me quedé, no sabía para qué mujer, o sea, una de tantas, no sabía en cuál iba a quedar, y este, y creo que Chole fue la indicada. ¿Qué pensaron al ver que el enfoque que le iba a dar a la película era un tanto más dramático en cuanto a la vida de Pancho Villa que histórico? Porque sí vemos mucha parte de la historia, pero realmente el enfoque es más dramático. Pues, no sé si dramático, ¿no? No sé, es... Ok. Pues yo pienso que tiene, que sí hay así como un equilibrio, ¿no? Y eso es lo que lo hace interesante. Hay una parte también de mucho humor que tiene, así natural, y que tiene que tener el personaje, ¿no? Por esa picardía, ese carácter alegre, pero pues también Villa tiene momentos muy, muy... de un carácter explosivo, muy violento, y entonces, pues precisamente da esos tonos, ¿no? De repente puedes causarte... te puede causar una risa tremenda a ciertas situaciones, así como... como... ponerte la piel de gallina, ¿no? En momentos, porque bueno, Villa... eso es lo que le admiro, ¿no? De que Villa pasó muchas dificultades, momentos muy dolorosos, muy fuertes. Sin embargo, él siempre se mejoraba y siempre se... trataba de... de superar y no... y no dejar la lucha social por la que estaba en ese momento, bueno, que fueron como 10 años de... de... si no era en la guerra, era en la guerrilla, y finalmente con su proyecto social en Canutillo, que también representaba otra amenaza y otra forma de hacer revolución también. Personalmente, les deja algo... una cosa es interpretar, vamos, un personaje inventario, representado, creado. Pero, a... a quienes fueron actores de nuestra historia, finalmente, ¿les deja algo a ustedes? Sí, a mí sí. Yo creo que... el conocer a Soledad, el... en... el entenderla, el tratar como de... de... pues encarnar, ¿no? Como a esa mujer atípica de su época, a mí me deja como una enseñanza de de ser auténtica ¿no? de que no importa lo que lo que te dicte la época o lo que te dicte la sociedad o el mismo medio ¿no? bueno particularmente como actriz sino, o sea como ser auténtica, creo que esa es la palabra que me deja soledad, o sea Jimena sea auténtica, punto pues creo que lo que dices en relación a Pancho Villa con Soledad ahí es donde se encuentran, yo creo que es uno de los últimos amores que tuvo y que pues en esos yo creo que se identifica ¿no? por los ideales creo que eran personajes de grandes ideales y ahí es donde Villa encuentra ya una forma de luchar de otra manera entonces este con cada mujer Villa encontró algo que necesitaba de ellas y y fue muy importante esa etapa esa etapa final porque nos pues nos habla ya de un Villa que más reflexivo un Villa que ya pensaba más hacia el progreso que siempre fue fanático del progreso desde siempre ¿no? pero bueno ya podía como demostrarlo con hechos en esa hacienda donde donde puso escuela donde fueron los maestros mejor pagados del país donde este la producción de tanto de pues sí de agricultura de ganadería de todo lo que podían ahí producir era se disparó y para hacer una hacienda que la daban por pues por muerta vaya por las condiciones en las que estaba entonces pues eso representó también una amenaza ¿no? para los políticos y para para los hacendados y bueno es un personaje que fascinante ¿no? les agradezco mucho la la yo también aprendí gracias no te preocupes no te preocupes pero les quiero agradecer mucho su tiempo y que estén aquí disponibles para restar mucha suerte en la película en el estreno muchas gracias gracias muchas gracias gracias gracias